buenos días queridas amigas bienvenidas a otro blog espero que ustedes se encuentren super bien junto a su familia que pues hayan tenido unos días muy bonitos y les cuento que pues yo ahorita en este momento me estoy yendo a cambiar un par de zapatos que los he comprado online pero no me queda entonces tengo que ir al negocio y cambiarlo tenía un mes de tiempo y pues ya estoy en los días de que se me termine el plazo entonces estoy ahorita camino al negocio aquí tengo los zapatos ustedes no saben lo que me pasa me he puesto unas medias tobilleras y se me escapan se me sale y cada vez y siempre donde encuentro un huequito me planto para subirme los que fastidiosos ahorita ya se me escapó que rabia chicas se siente clarito que se me va bajando la media este edificio pertenece a la cámara de comercio de la industria artillanato y agricultura es hermoso chicas y es sorprendente es enorme o sea no sé si en el vídeo se puede reflejar pero cuando tú pasas por aquí dices guau qué bonito hemos llegado al negocio chicas me dijeron que tengo que esperar un ratito, estoy aquí con Salvador estamos sentados aquí porque Salvador nos está quietito, me imagino y pues ya hemos entregado los zapatos y nos tendrán que darme el phone o una tarjetita, no sé cómo será que algo se los contaré ok chicas, ya hemos arreglado la cosa, prácticamente en 5 días ellos me depositarán mi dinero en mi tarjeta ellos tienen todos mi dato porque he comprado todo online y pues ha sido de esperar un poquito porque prácticamente han tenido que llamar a la central de ellos para ver si aún me lo podían aceptar porque ellos tenían que haberles llamado para hacer un preaviso de que iba a entregar la mercadería porque ayer he llamado me he informado y me dijeron que sin ningún problema me podía acercar al negocio para entregar pero la chica me dijo a mí nadie me ha llamado ven qué bonito miren chicas y aquí está el restaurante lo que he quitado y aquí está el restaurante que he quitado que he quitado ¡Buen provecho muchachas! Hola chicas, bienvenidas a otro video más. Hoy es martes 16 de febrero y miren dónde me encuentro. Y les cuento que pues aquí ya es mediodía. He comenzado a grabarles tardecito porque pues en la mañana estuve con una amiguita en la vía de los negocios. Y hemos comprado algunas cositas que luego cuando llegaremos a casa se las hago ver. Y les quiero compartir pues un poquito de lo que va a ser nuestra tarde en compañía de mi amiga. ¿Quieres tener en mi video? ¡Chao! De mi amiga. Miren, ella es cubana y está viviendo aquí en Napoli. Hoy nos hemos escapado a pasar una tarde y una mañana pues juntas. Salvador está con su papá. Y nosotras estamos acá. Así que nos vamos a almorzar. Menos mal que es martes. Miren cuánta gente hay. Miren qué bonito. Es por el día. Que el día está tan bonito que la gente se ha ido paseando. Menos mal que es donde estamos. Nos hemos venido a hacer un paseíto en barca. Aquí está el señor, está mi amiga. Miren, nos vamos a ir atrás del castillo. ¡Qué rico! Miren. 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 Por ese camino, por eso Por eso Por eso ¡Qué raro! Miren el casete ¡Hola chicos! Hoy hemos pasado estupendamente bien. Chicas, ahorita estamos prácticamente cerca del castillo. Vamos a buscar un restaurante para almorzar. Porque ya son las 2 de la tarde y todavía no hemos almorzado. Así que vamos a ver más o menos dónde podemos comer. He visto uno. Vamos a ver si nos dejan sentar más que todo. Porque no sabemos si hay reglas o un límite. Chicas, ya hemos encontrado ya un restaurante. Estamos aquí. Estamos esperando que llegue nuestra pasta, coli, wongole que hemos pedido. Vamos al seguro. Vamos a lo seguro. A lo que nos gusta. A las 12. Nos hemos descansado en el almuerzo, ¿no? Estamos en la galería. Estamos en la galería. Estamos por aquí, ya regresando a casita, muchachas. Después de un día de caminata, de mar y de buena comida. Tengo la mano temblorosa porque estoy con Lucas y él tira, ¿no? Les cuento que hoy es el último día de zona amarilla en Napoli. Así que pronostico mucha gente dando vueltas por la ciudad. Y como les decía, muchachas, hoy es el último día... ¡Ah! Se me mueve el teléfono. Hoy es el último día en zona amarilla en Napoli. Hay tráfico que no tienen idea. Aparte, pues seguramente, como ya les conté hace ratito, con este clima que está el día de hoy, encontrará a la gente en tráfico. Y es una locura, pues, en la vida para ir al mar. Porque, obviamente, la gente hoy se irá al mar a pasar este... a hacer pingnir, a esparcirse, ¿no? Porque, pues, de aquí no sabemos cuándo regresamos a hacer zona amarilla. Y, pues, ahora tenemos que ir donde el peluquero de Salvador. Él se tiene que hacer el cabello y yo me tengo que hacer las cejas. Y miren, ustedes me ven. Yo estoy desde las 7 de la mañana despierta, chicas, para poder llegar a las 10 en punto a la cita que tenemos, ¿no? Y, pues, estoy así, no me he maquillado porque tanto me tiene que hacer las cejas y me traje mi maquillaje en la cartera. Y luego, pues, ir a hacer desayuno porque ni siquiera he desayunado. Yo me tenía que arreglar un poquito este cabello, chicas, que los tengo... que lo tenía, pues, anoche me lo lavé. Entonces, hoy día ya estaba seco y me lo arreglé un poquito, un poquito, porque está como cabello de león todavía. Salvatore dice que él ha hecho todo y que quiere regresar a casa porque no se quiere ir a cortar el cabello, chicas, es tremendo. Bueno, ahora sí, pues, ya estamos llegando, estamos en la vía del líder, estamos cerquita y nos vemos cuando lleguemos. ¿Te farás los shampoos, Salvatore? No. No. Estoy esperando a eso que termine de arreglar a un niño. No se ve sangrando, chicas. Es que he pasado tanto tiempo que no he vendido. Ahorita sí me dolió. Ja, ja, ja. Chicas, después de haberme hecho mis cejas dolorosas, estamos en el bar a hacer mi desayuno. Gracias. Hemos venido hoy a relajarnos, a tomarnos nuestro desayuno porque quizás de aquí, cuando los vuelvan a abrir a los, a los bares, a los restaurantes, ¿no? Entonces, buen provecho, muchachas. Un jugadorcito, miren que se está comiendo su, su chocolatito. Nos han dado tres vasos de agua, chicas. Muertos de sed nos han visto. Y mi desayuno. Miren, aquí está Lucas. Ahora sí, chicas, estamos pues aquí afuera de la carnicería. Francisco fue a comprar la carne porque vamos a hacer otra vez parrillada. Y pues porque, imagínense el día cómo está. Entonces, para ellos es como algo súper, ¿cómo les puedo decir? Es como una costumbre que vienen, que cuando hay un poquito de sol o ya se siente esta área de primavera, o cuando ya se siente esta área de primavera, les gusta muchísimo hacer parrillas. Les encanta hacer parrilladas, ¿no? Entonces, ahorita está comprando la carne y luego nos iremos a casa de mi suegra, porque obviamente en nuestra casa el único lugar que podemos hacer parrillada sería en el balcón. Pero obviamente, viviendo en el primer piso es prohibido porque pues todo el humo sale y pues da molestia a las personas que están en los pisos de alto, ¿no? Y pues y luego de donde mi suegra, ahí vamos a almorzar, vamos a estar, y luego pues me iré a encontrar con una amiguita del Ecuador. Luego les cuento todo el chisme. Está haciendo la preparación del alcachofo. Prácticamente le estás quitando, ¿qué cosa? La parte más dura que no he hecho tanto. Entonces, quedaría solo la parte, la florecita del medio. ¿Te gusta? Está rico eso. No. ¡Aquí para que no he hecho tanto. No, no, no. Eso se va. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.